Buenas tardes amigos y amigas televidentes de la República Dominicana de Puerto Rico y del mundo. Buenas tardes Juan Antonio Cruz Trifolio y Gregory. Buenas tardes Mocanos y Mocanas. Buenas tardes Dominicanas y Dominicanos. Pido permiso a ustedes porque vengo de luto, vengo de luto porque uno de los preclaros hombres de Moca, nacidos en Moca, uno de sus hijos más queridos, uno de los intelectuales de fuste de la comunidad mocana, un inolvidable Adriano Miguel Tejada que dedicó su vida al magisterio, dedicó su vida a la historia y dedicó su vida al periodismo nacional y donde quiera que estuvo, hizo un trabajo magnífico y brillante. Cuando se despedía perdón de su trabajo habitual, dijo que lo hacía para retirarse y poder dedicar tiempo a la historia, tiempo a escribir y tiempo para su familia. que lejos estaba Adriano Miguel Tejada en saber, en pensar que ya Dios había definido que su presencia en la tierra estaba a punto de llegar al final. Pero los Mocanos, las Mocanas están de luto. Yo diría que el país está de luto, porque ha muerto uno de sus mejores hijos, que ojalá pudiera ser portaestandarte y ejemplo de las nuevas generaciones. Porque la verdad es que es un honor, es un privilegio haber nacido o ser parte de Moca, cuando la referencia es Adriano Miguel Tejada. Como referencia son sus hombres y sus mujeres. Sé que la vida tiene que continuar y sé que también debo manifestar y lo hago con toda sinceridad. Mis penas por la muerte también de don César Prieto, quien tuve el honor de conocer y quien era una persona de un trato exquisito, que también decidió desandar otros mundos. Nosotros estamos de luto. Había hecho esta forma con Ibelice Prats Ramírez de Pérez. Hoy lo pensé muchísimo más y sé que me debo fundamentalmente a ustedes, que quizás no tuvieron muchos de ustedes la oportunidad de conocer a Adriano Miguel Tejada. Pero créanme, es uno de los grandes de la República Dominicana, es uno de los grandes del país y es un hijo grandioso de Moca. Buenas tardes y hasta mañana, si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal!